¿Cuál fue el primer nombre que tuvo Pink Floyd? ¿Dónde conoció a Roger Waters a Sid Barrett? ¿Cuál fue la primera formación que tuvo Pink Floyd? ¿En qué disco de Pink Floyd fueron cinco integrantes? Si les tuviera que contar qué canciones no deberían faltar en el recital, Pigs. Confortables. Shine on You Crazy Diamond. ¿Cuántos discos solistas tiene Roger Waters? ¿En qué año se volvieron a juntar Roger Waters y David Gilmour? Uno no se hace fanático de una banda en cinco minutos.